Es una perrita que se cayó en un pozo de brea, en un descampado, esto pasó en Merlo. La rescataron los bomberos, una ONG además. Estuvieron nueve horas, nueve horas limpiando el cuerpo para rescatarla, porque el rescate no fue solamente sacarla de este pozo de brea, sino también irla limpiando, un trabajo tremendo. Ahí están viendo todo porque se hizo viral, porque revolucionó las redes, porque esta imagen es fuertísima y solo se las estaríamos mostrando, porque sabemos que Aloe está bien, Jason. Las imágenes son tremendas, la verdad que ves un animalito, un perrito cubierto de brea. Lo encontró un chico que estaba paseando con su papá, que escuchaban ladrar a los perros cercanos, se acercaron y ahí estaba Aloe cubierta de brea, enseguida llamaron a los bomberos, apareció esta ONG y esas imágenes también que veíamos como durante nueve horas las fueron limpiando y así quedó, así está bien. Y los que lograron este milagro están por ahí, ¿no? Estamos en vivo con ellos, Franco y Luciana. La verdad es que Luciano no es un milagro en realidad, es un trabajo arduo, increíble. Me costó muchísimo poder aceptar verla, pero lo que lograron es fuertísimo, la salvaron, le salvaron la vida, mucho amor y mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, hola, hola, buenas noches, buenas noches. Felicitaciones, Fribe. Sí, la verdad que fue un... Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fue un trabajo, si quieren nosotros, hicimos el trabajo de limpiarla y descuidarla. Me estoy haciendo doble y me cuesta un poquito. Pero nosotros te escuchamos y mientras la vemos a Aloe... Estamos tratando de mejorar el audio, mientras tanto vamos compartiendo, Jason. Ahí estamos viendo cómo está Aloe ahora, fíjense, después de estas nueve horas de trabajo minucioso. Sí, qué estrés también para la pobre perrita, ¿no? Que tendrá que recuperarse después de este susto. Por supuesto. Ahora sí, Franco. Luciano. ¿No nos está escuchando? A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchás? Contame cómo fue. Si bajo el retorno no van a escuchar las preguntas. Nos cuesta, nos cuesta un montón hablar. Bueno, si nos escuchás, queremos saber cómo fue este rescate. Lo que no se sabe es cómo terminó la perra Aloe ahí, si alguien la tiró a propósito, a drede, o si se cayó simplemente a este pozo. Quizás un detalle menor al ver las imágenes y también al saber que Aloe finalmente está bien. Bueno, ojalá podamos recuperar la comunicación para saber también incluso, bueno, qué va a ser de Aloe, ¿no? Está en adopción, ¿no? Por eso también es importante esta ONG que mucha gente trabaja, dona su tiempo y rescatan animales. Adoptar animales, gatitos, perros. Darle amor a estas mascotas que muchas veces están abandonadas en situaciones y no ir por la raza, ¿no? Por la foto de Instagram, no, dar amor, ¿no? Eso es el trato. Yo intuyo, Jason, que va a tener una casa segura. Mucha gente lo vio por redes. Nos vamos con esta foto. Gracias a la ONG Cuatro Patas, lamentamos los problemas porque no pudimos hablar. Miren lo que es esta carita. Con esta carita y la felicidad de haberla salvado, nos vamos a la pausa.